Un, dos, tres, sí guitar solo 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 Cierro la puerta quizás sean las diez qué día tan largo y pensar que mañana será igual guitar solo guitar solo soledad son pocas las cosas son pocas las cosas que al día hago por placer soy un cautivo en libertad quien sabe que sabe lo que es que es lo 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 que puedes ver lindo con oído se queda pequeño quiero irme quiero irme quiero irme Chau, chau. Chau, chau.